Buenas noches, Rosemary Tapia, secretaria general del programa sociocultural Siembra de Lectores, le da la bienvenida y los saluda en esta noche. Milenio, noche milenio, se siente así muy bohemia, es una noche poética, es una noche de literatura. Le damos la bienvenida al escritor Alexander J. Bermúdez, ganador del premio nacional José María Sánchez, de la Universidad Tecnológica. Saludo a los miembros del Círculo de Lectores Milenio, y un saludo a los lectores que desde las diferentes plataformas nos siguen. Ustedes van a ver un programa variado, aires poéticos, comentarios del libro, y ahora en detalle, la poeta Aura Méndez de Canova les dará el orden del programa. Adelante, Aurita. Buenas noches, damos inicio a la noche literaria milenio, desde Ciudad de Aguadulce, provincia y otras fronteras. Celebramos la palabra escrita. El programa sociocultural Siembra en Lectores, fundado y liderizado por nuestra escritora Rosemary Tapia, en una ventana abierta para sembrar lectores y más. Celebramos la noche de cuento, novela y poesía. Breve aporte literario mensual de la escritora Rosemary Tapia, seguidamente tendremos el escritor invitado de la noche milenio, Alexander J. Bermúdez, premio nacional de cuento dos mil veintiuno, José María Sánchez UTP. Damos la palabra a Rosemary. Sí, cómo no. Yo les voy a comentar un libro de Daniel Stullin, Metapolítica. Daniel Stullin trabajó como agente de contraespionaje para el Servicio Federal de Seguridad de la Agencia de Inteligencia Rusa. Es reconocido autor por la verdadera historia del Club Bilderberg, que fue un bestseller que se vendió tres millones de ejemplares en sesenta y ocho países, cinco continentes, también tiene otros thriller, Conspiración Octopus, Desmontando los Wikileaks, el Instituto Travis Talk y la Trastienda de Trump. A través de esta metapolítica es una minuciosa investigación donde nos muestras las élites globales, sus conspiraciones, sus planes en la sombra para imponer el nuevo orden mundial. Los enfrentamientos son inevitables. El escritor invita al lector a hacerse ciertas preguntas. ¿Qué resultará del enfrentamiento entre Estados Unidos y China? ¿Qué planes tiene el mundo islámico y Rusia para volver a ser jugadores preponderantes? ¿Acaso las nuevas élites alternativas buscan romper con la hegemonía de la internacional financiera? ¿Qué escenario le espera a la América Latina? ¿Qué planes tiene el mundo para volver a hacer esos juegos de poder? todo este compendio de interrogantes usted no las resuelve en el libro. Queda peor porque aparte de todas estas interrogantes, el escritor nos confronta con que muchas veces tenemos una venda en los ojos. La pandemia del coronavirus ha venido a acelerar el proceso de desarrollo tras bambalinas desde hace años, pero hacia dónde se dirige el mundo. Las personas que deseen entender las profundas implicaciones de los tiempos que atravesaron deben de leer este libro para tomar ciertas ventajas del caos político que está por venir. Gracias. Continuamos. Tendremos al escritor invitado de la noche milenio, Alexander J. Bermúdez, premio nacional de cuento, José María Sánchez UTP. La línea del destino. Invitamos en este momento a la lectura de un breve perfil de Alexander Bermúdez. Estudió periodismo Universidad de Panamá. Obtuvo en el 95 mención honorífica premio Darío Herrera Género Cuento, convocado por la Universidad de Panamá. Fue parte del proyecto editorial que se llamó el Universal de Panamá en unidad investigativa y editorial. En el 97 crea y dirige la primera sección cultural del diario dominical Ventana al Universo, siendo el primer director. En el año 98 con la dirección de Tragaluz, siendo editor. Luego se sumaron un grupo de notables escritores. Ejerció periodismo en el extranjero, siendo corresponsal de la revista Estrategia y Negocio y otras más. Su quehacer es extenso, pero compartimos una breve parte de sus memorias culturales y literarias. Seguidamente invitamos al escritor Alexander Bermúdez para que nos debele cómo surge su obra, su visión y otras valorizaciones. Ante todo agradezco la invitación que me han hecho. Es una invitación para mí muy valiosa, para lo cual me he preparado ante el reto que me permite hablar de mi obra ante un grupo tan numeroso y variado de oyentes y videntes, aprovechando el espacio que me brinda la poetisa Aura de Canova y sobre todo el espacio que auspicia la escritora y bestseller Rosemary Tapia. Es la escritora panameña que más libros vende. Yo siempre lo siempre que me he tenido la oportunidad de referirme a ella, me refiero así. Es la escritora panameña que más libros vende. Entonces esto aprovechando el espacio para presentar y abordar, además de mi persona que como han dicho he obtenido premios y menciones en certámenes de cuento, también escribo novela y también esto, bueno, he ejercido el periodismo a lo largo de muchos años en sobre todo en prensa escrita y radial, ¿no? Entonces en el año dos mil veintiuno obtengo un premio en el certamen José María Sánchez que convoca anualmente la Universidad Tecnológica de Panamá. Ese premio me ha permitido aparecer por primera vez en mi carrera como un escritor editado. Ya he dejado después de treinta años de estar escribiendo de ser un escritor inédito. Ese es un paso importante en la vida de todo escritor porque ya pasas a ser parte de la comunicación, cierras el ciclo de comunicación de cuando uno escribe, porque uno escribe para uno, pero también escribe pensando en un lector ideal, ¿no? Entonces este ciclo ahora que ahora inicia con la publicación de mi obra y su lanzamiento que se hizo precisamente hace ya una semana, el pasado dieciséis de mayo, me ha permitido entrar en esa dinámica que para mí es nueva, de conversar de mi obra con personas que ya me han leído. Muchas las estoy conociendo ahora más que se han convertido en lectores de mi obra y esa es una dinámica que es enriquecedora y que siendo un escritor inédito, nunca la había podido disfrutar. Yo imagino que ustedes que ya me llevan ventaja publicando obras de su autoría, saben la satisfacción que se siente cuando alguien te dice, oye, la verdad que el final de tu cuento me trastocó, no lo esperaba, considero yo que me despertaste una emoción que la lectura, que otras lecturas no me habían despertado y así, ¿no? Esas son pequeñas satisfacciones que uno se va llevando ahora que uno publica. Entonces, para hablar del libro La Línea del Destino, puedo centrarme solamente en que es un libro que es heterogéneo. Me gusta decirlo porque en Panamá hay una tendencia a hacer libros de cuento con una estructura monotemática o lo que le dicen estructura temática. El mío no tiene ese tipo de dogma o ese tipo de camisas de fuerza. Los siete cuentos que lo compone, todos son cuentos diferentes. Hay micro cuentos, hay cuentos de larga extensión, como también hay cuentos de mediana extensión. La característica de todos, pudiéramos decir, es el uso de un lenguaje con narradores, quizás procurando el goce que le debe provocar al lector leer palabras y jugar con ellas sin tener que recurrir al diccionario. O sea, son, me esforcé o busqué escribir para un lector que quizás no tenga un amplio bagaje de lenguaje, pero tampoco reducir la obra a cuestiones coloquiales de Panamá, que eso creo que es como una característica propia de la literatura literatura panameña, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obra está pensada para un lector que quiere una información que la pueda entender. Entonces, otra característica que pudiéramos o que han establecido ya las personas que me han reseñado el libro, los escritores que me han reseñado el libro, Pedro Crenes, Castro, que ganó el libro en dos ocasiones, Luis Fuentes Montenegro, que es poeta, escritor y muy, muy buen crítico literario. Una de las características que ellos han observado también es el uso de recursos narrativos propios del cine. Cuando yo escribo, utilizo movimientos de cámara, pero a través de las palabras, zoom in, zoom out, acercamientos, planos contra planos, esas características propias del lenguaje narrativo cinematográfico se observan acá también en mi obra, con la intención de usar técnicas modernas de narración y de abordaje de temáticas que pues que son bastante actuales. Las temáticas del libro, ya dije, son variadas, no obstante tienen una presencia, a pesar de que no digan Panamá, pero ahí se ven todos los paisajes, tanto los urbanos como los paisajes rurales de nuestro país, ¿no? Entonces, son, ya dije, siete cuentos, hay uno que se ha vuelto, quizás, ha obtenido más notoriedad que los demás, que se llama ¿Quién mató a Bartolomé Hamza? Es un cuento que yo convertí una crónica periodística en cuento. Entonces, ese ha sido un doble ejercicio de mantenerme en la línea de ambos géneros, ¿no? Del periodismo y de la literatura, sin que se crucen uno con otro, ni que se contamine uno con otro, sino que se hagan uno solo, ¿no? Uno solo y que ambos concluyan en el goce y el disfrute del lector en una lectura que, por cierto, es la más extensa del libro. El libro que, perdón, el título o el cuento que da título al libro, La línea del destino, es un cuento relativamente corto, de mediana extensión, que en el cual yo juego mucho con el tiempo. Esa es otra característica de mi obra. A mí me gusta ir moviendo las líneas temporales, ir jugando, planteándote inicios en media res, flashback, e ir llevándote de un lado al otro. Entonces, para leer la obra tienes que estar concentrado en que yo voy a usar todos los recursos temporales, además de los recursos cinematográficos narrativos, ¿no? Entonces, porque yo quiero que el cuento, al final, tú lo veas como si estuvieras, o sea, lo imagines en tu mente como si estuvieras viendo una película. Cosa que cuando lo cierras y ya concluye, tú sientes que tú has visto algo, que tú has visto los personajes de movimiento, los has visto desenvolverse en tu mente, caminar de un lado al otro, tomar el revólver o hacer las acciones que el narrador te va contando, ¿no? Entonces, esa es una intención que tengo yo como autor, ¿no? De que tú primero veas los cuentos en tu mente, y segundo, dejar los finales de una manera que se completen realmente con la valoración o la lectura que tú hagas del cuento. No dejarte un final que tú te sientas que, bueno, ya el escritor me lo dijo todo. Yo te pinto la casa, o sea, yo te construyo la casa, o sea, el cuento o la novela, de manera tal que tú termines completando los detalles que a ti te, o sea, los detalles que a ti te gustan con la interpretación que tú desde la lectura. Ya la lectura se completa en ti y el sentido que tú le quieras dar es el sentido de la lectura. Punto. Yo no, explicar un cuento es como explicar un mal chiste, ¿no? O un chiste. Y siempre le quita la gracia. Así que la lectura que haga el lector, para mí, estará correspondiente, estará correcta y estará validada por mi juicio, ¿no? Como escritor. No sé si ustedes tengan alguna pregunta en específico que quisieran hacerme. Sé que es un libro que todavía muchas personas no han tenido oportunidad de leer, porque la difusión del mismo está hecha por la editorial de la UTP y creo que solamente se está vendiendo en las librerías de ellos, pero aspiro yo que en unos meses pudiera ya estarse vendiendo en otras librerías de manera tal que las personas accedan a él, ¿no? También creo que ellos tienen un punto de venta online en la página de la UTP. Usted busca en Google Alexander J. Bermúdez y entre los resultados que están está el link de la Universidad Tecnológica de Panamá donde usted puede adquirir el libro. El libro se adquiere en formato papel, ¿no lo tienen digital todavía? Sí, 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 aquí está. No, pero el libro está en tablet, para leer en tablet, ¿no lo tienen? Y creo que no, mire, creo que no. Te lo reconozco porque los jóvenes han comenzado hacia esa hacia esa modalidad. Las preguntas las haremos después cuando leamos el libro. Por favor. Por ahora te damos la bienvenida y te felicitamos por ese gran logro. Gracias, Rosmaría. Bueno, entonces, me parece interesante todo lo que Pedro, que nos ha comentado el autor Alexander. Tengo entendido que tiene prólogos, comentarios de varios, de de Pedro, de Fuentes, me dijo también, ¿verdad? Dos autores. Sí, correcto. De Fuentes Montenegro, de Luis Fuentes Montenegro. Y bueno, se han ido anexando también nuevas reseñas que me han estado haciendo llegar, que espero yo que puedan ser publicadas en medios digitales o en medios escritos. Y qué interesante, pues, que el lector también sea tan creador, sobre todo en la última parte, me parece interesante que que el lector, ¿no?, sea parte de la obra. Correcto, correcto. Yo trato de integrarla al lector porque el lector es el complemento del autor. Es un binomio que cuando se completa es maravilloso, ¿no? Así que, ¿qué visión le quiere dejar o valorización a los lectores y de acuerdo a su experiencia con la obra? Sí, bueno, primero recomiendo su lectura con atención, sobre todo en cuentos muy específicos como La Habana sin pecado concebida, que digo como escritor y ustedes me podrán corroborar, uno siempre como padre de los hijos creativos de uno, uno tiene ciertas predilecciones, ¿no? A la gente le ha gustado mucho quién va, quién mató a Bartolomé Hansa, que de hecho para mí supuso un ejercicio de ocho horas escribirlo. Yo lo escribí de un tirón, lo escribí, empecé a escribirlo como a esta hora, más o menos como ocho de la noche y terminé a las cinco de la mañana, de días previos a la entrega para el concurso, porque sí fue un libro, perdón, más bien un cuento ese específico que se escribió para el concurso. El cuento no lo tenía escrito, sí pensado por muchos años. Ese cuento me vino a mí primero el título y después me vino toda, me fue bajando todo el andamiaje del libro, ¿no? Toda su estructura, cómo lo iba a ir, cómo lo iba a desarrollar, qué tipo de narrador iba a usar a la creación de los personajes, porque ahí yo sí logro crear un personaje que eso es algo difícil en el cuento, en el sentido de la extensión del género, ¿no? El género es bastante sucinto, es bastante, bueno, por así decirlo, un poco cerrado, ¿no? Un poco cerrado el género, pero ahí la gente lo que más recuerda y se ha hecho una conexión emocional es con la historia del boxeador y su drama. Entonces esto, pero ese cuento, La Habana sin pecado concebida, espero yo que lo disfruten y van a disfrutarlo más si lo leen con atención, las claves que te voy dejando a lo largo del cuento para que tu interpretación final esté más cercana al sentido que yo le quise dar. Igual si lo lees, la interpretación es tuya y la valoración que tú harás del final será individual, ¿no? Y para mí será tan válida como la que, o sea, la intención que yo tuve como autora al escribirlo, ¿no? Pero de hoy esa recomendación que ese es un libro que, perdón, un cuento que requiere cierta atención cuando lo vas leyendo, solamente a ciertos detalles que son, que yo fui dejando como pistas y claves, sin ser muy obvio, pero señalándolo a través, a lo largo del desarrollo de la trama, para que la persona al final las una y le dé un sentido y diga, ah, esto iba por acá. Excelente, entonces recomendamos a todos los lectores el libro premiado, titulado La línea del destino, de Alexander Bermúdez, y saben que se consigue en la universidad tecnológica, acá en Cuclé también tenemos librería tecnológica, y bueno, muchas gracias, sí, en Cuclé se consiguen los libros de la tecnológica, excelente. Y bueno, muchas gracias, gracias, agradecemos al escritor Alexander Bermúdez por estar con nosotros, ha sido un honor celebrar su obra premiada. El honor ha sido mío, así que. El honor ha sido mío y gracias por la invitación. Y bueno, si gusta, la invitamos porque es noche de novela, de cuento y de poesía, así que siempre hacemos, ¿no? Los géneros variados. Y bueno, gracias nuevamente. Gracias a usted. Gracias a usted, gracias a Rosmarie por el proyecto que financia, que promueve y que lleva la literatura a lo largo y ancho de Panamá y trascendiendo fronteras. Así es, sembrar lectores. Entonces, continuamos con la noche de cuento, novela y poesía con aires poéticos en fragmentos. Delia Ríos, doctor Gabriel, Sonia Grego Ramos, Germi Fernández, María Teresa Montego, adelante los lectores. Buenas noches a todos. Delia Ríos con el poema de Federico Lorca. Soneto de la guirnalda de rosas. Teje de prisa, canta, gime, canta, que la sombra me enturbia la garganta y otra vez viene y mi luz de enero. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anemonas, levanta con oscuro gemir un año entero. Goza el fresco paisaje de mi herida. Quiebra juncos y arroyos delicados. Bebe en muslo de miel sangre vertida. Pero pronto, que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados. De Federico Lorca. Gracias. Seguimos con la coral de Federico Lorca. Gracias, doctor Gabriel. Hola, buenas noches. En esta ocasión me toca compartir con ustedes la aurora. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie le recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Federico García Lorca. Sobre el método de la dulce queja. No me dejes perder la maravilla de tus ojos de estatua, ni el acento que de noche me pones en la mejilla. La solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla, tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado. Decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Federico García Lorca. Continuamos. Ronald, Kervin. Llagas de amor. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo llora, este llanto de sangre que decora, lira sin impulso, ya lúbrica, tea, este peso del mar que me golpea, esta alacrán que por mi pecho mora, son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido, y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón, valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia. García Lorca. Doy lectura para ustedes, el poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perder. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra, ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte, pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucena. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Federico Lorca. Bueno, continuamos. El poeta habla por teléfono con el amor. Tu voz regó la duna de mi pecho, en la dulce cabina de madera, por el sur de mis pies fue primavera, y el norte de mi frente, flor de lecho, pino de luz por el espacio estrecho. Cantó sin alborada y se me entera, y mi llanto prendió por vez primera. Dulce y lejana voz vertida, lejana y dulce voz amortecida, lejana como oscura con herida, dulce como un sollozo, en la nevada. Federico Lorca. ¿Ya todos de la poesía? Entonces, bueno, los que quieren comentar el libro, por aquí tenemos, que me han confirmado, Estela Dupuis, Sonia Grego y Kelvin. Con mucho gusto les comento el último libro que he leído, que es de Salman Rushdie, que como ustedes saben es, para mí, es uno de los escritores contemporáneos mejores que hay. Y el último libro que escribió se llama La Ciudad de la Victoria, que está acá, y es fascinante. En este libro, el narrador principal es un personaje que se llama Pampa Campana, quien fue bendecida por la diosa para tener una vida larga y a través de muchos siglos. Entonces, eso hace que tenga la perspectiva del tiempo en todo lo que relata. Y ella cuenta cómo se organizó esta impresionante dinastía que hubo en el sur de la India. Y es el imperio de Villanagar, que hay una cantidad de templos y es toda una ciudad que se llama Hampi. Entonces, pues uno viaja nuevamente. Yo he estado varias veces en esas ruinas de esa ciudad y uno viaja con la historia y es fascinante porque él vuelve todos esos personajes que uno lo ha leído, pero están como lejanos y como él usa todo lo que es el realismo mágico, como en Latinoamérica. Entonces, comienza uno a entrar en este mundo entre ficción y realidad de historia. Es algo increíble. Me lo leí que no quería ni hablar con mi marido. Él me decía, ya es hora de comer. Y yo, ajá. Y seguía ahí pegada al libro. Me encantó, me encantó. Él me gusta muchísimo. Este escritor, él nació en la India, en Bombay, en 1947. Es indio, pero es musulmán. Y digo indio porque mucha gente dice que los que vienen de la India son hindúes. Eso es erróneo porque a los musulmanes no se le puede decir que son hindúes porque se ofenden terriblemente. Y en la India hay solo como como 80 por ciento o más menos, como 70 por ciento tal vez de hindúes. Los restos son de otras religiones. Entonces, él habla y él en todos sus libros pone mucho la parte, sí, la parte religiosa y la parte política y y en esa fantasía va diciendo todo lo que normalmente la gente tiene dificultad en decir. Y los los problemas que él pone en ese momento son los problemas que la India actualmente tiene. La India está pasando por un momento muy complicado porque hay un hinduismo que es proselitista y es muy complicado y está poniendo a todas las minorías a un lado. Y ahí se ve un poco esto él lo pone de una manera, pero en aquel tiempo. Me encantó, me encantó la forma como lo puso y espero que próxima, no sé si está porque este salió hace poquitito y espero que próximamente se traduzca al español porque vale la pena. Sé que hay varios libros de él traducidos al español, pero este pues acaba de salirme, entonces me imagino que toma un poquito su tiempo. Gracias. Muy interesante, Estela, entusiasmo, qué rico. Sí, bueno, vamos a continuar con lo que ha leído, que ya faltan pocos y vamos a cerrar con un verso de García Lorca, con la doctora Montego, cerramos con un fragmento de verso. Así que nos queda Sonia y Kervin. El ingenio de Kervin y aquí está Sonia. Ok, yo escribí algunas líneas sobre vida de compromiso, semblanza. En esta novela, la escritora Rosmery nos relata la vida de su madre. A través de anécdotas y vivencias, nos presenta la imagen de una mujer fuerte, generosa, entregada a la familia, al trabajo de maestra, a la ayuda del próximo. Dejando en claro que la enseñanza es un apostolado, no una simple profesión, y tiene que regirse en valores profundos para transmitirnos a los estudiantes que serán el relevo generacional y futuro de una nación. O sea, ser maestro implica una noble misión, enseñar a aprender, así como aprender a ser. Lo que transpira de esta novela es la determinación, fortaleza, al mismo tiempo que gentileza y ternura, y sobre todo mucho amor. El mensaje es que el ejemplo de Rosa Rodríguez de Tapia sirva de inspiración y guía para los maestros de hoy. Ese es mi relato. Excelente, me encantó, Sonia, me encantó la interpretación que le diste a mi novela preferida, Vida de Compromiso. Gracias, Rosemary. Bueno, continuamos con Kirby, y si alguien más leyó, que avise. Preparé una locución hacia el Día Mundial del Reciclaje, que fue el pasado 17 de mayo, establecido por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para que todos los ciudadanos del mundo nos concienticemos sobre la estrategia de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, cuya importancia radica en tratar los desechos como corresponde, para no contribuir al cambio climático y así proteger el medio ambiente, disminuyendo la contaminación del aire y el agua, como reducir las emisiones y gases de efecto invernadero. Genera, además, nuevos puestos de trabajo en la industrialización de desechos formadores de nuevas materias primas, como los tejidos industriales. Los beneficios son enormes en comparación con la acción tan sencilla y cotidiana que supone. Contribuye a la preservación de los recursos naturales, ahorrando energía. Se debe hacer énfasis en la economía circular que apuesta por un modelo de producción-consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para así dotarlas de un valor añadido. Impulsores del crecimiento de los servicios de reciclaje y residuos son crecimiento de la población mundial, industrialización de las economías en desarrollo, mayor conciencia de los servicios de reciclaje y gestión de residuos, ascender en la jerarquía residuos de vertederos y energía a partir de residuos a modelos de reciclaje. Cierro con la siguiente frase. Reciclar no es solo una acción, es la preservación del mundo y sus recursos. Gracias. Excelente, Kervin. Con la sensibilidad al cuido de la Madre Tierra. ¿Alguien la leyó? Si alguien leyó. A Delia. Buenas noches nuevamente. Bueno, no he leído, como tal, un libro completo. Estoy comenzando a leer esto que tengo en manos muy valiosos y de compromiso de Rosemary Tapia y estoy comenzando, estoy comenzando, pero, o sea, lo que tengo en mis primeras páginas que he leído es inspiración para darlo todo por los seres que amamos. Así que ahí les cuento a medida que vaya avanzando. Ah, ok. Gracias, quería decirles. Gracias, Rosemary. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué bien. Bueno, entonces, vamos. ¿Alguien más? Hola, buenas noches nuevamente. Adelante, adelante. Bien, buenas noches a todos nuevamente. Felicidades al lector invitado. Quedé muy intrigado en su hora, así que voy a decir algo que puedo conseguir para leerla. Sobre todo por la parte esa, que siempre les he comentado que me gusta mucho cuando es algo muy cinematográfico en la redacción. Y por eso quería también comentarles, ahorita tengo dos libros pendientes, pero quería comentarles rápidamente nada más un cuento que es de plano uno de mis cuentos favoritos. Y quizás también porque a veces es muy cinematográfico él en su descrito, sobre todo lo que lo caracteriza más a él, que son esta parte de la narrativa muy gótica. Y en este caso es un cuento del autor Edgar Allan Poe. Y mi cuento favorito de él, que es El gato negro. Es un cuento que fue publicado en 1843 en el Saturday Evening Post de Filadelfia. Un cuento único que se presentó en ese momento. Y como les decía, es una narrativa muy gótica porque dentro de lo que me encanta es por la manera en que exactamente narra el personaje principal del cuento con la historia en la que el niño mismo se cree si fue cierto o no fue cierto y al final también te queda la duda de que si el gato al final era el mismo gato o no era el mismo gato que reencarnó o si era el otro gato que vino solamente a manera de karma o que casualmente quedó ahí y su propia conciencia lo llevó a hacer ciertas cosas. Pero lo hermoso es como, o sea, lo hermoso literalmente hablando porque es una historia bien macabra realmente. Es como el personaje te lleva a esa parte realmente de lo que es el goticismo. En lo bien oscuro él te pasa de ser tan dócil y cariñoso con los animales a pasar a esa intolerancia contra sus propias mascotas, producto entre lo que se dice del cuento del alcohol y lo demás. y siente satisfacción al momento de causar el daño a sus animalitos. Y entonces pues como todo esto lo lleva a cometer el acto mucho más macabro pero dentro de lo macabro del acto de matar a su propia esposa pues su preocupación es estar tranquilo porque no lo van a descubrir. Y al final pues es el mismo gato negro este que nadie sabe si fue el que mató o no mató pero te queda en la duda y que al mismo te queda en la duda que va al inicio del cuento hace que lo descubran aparte también su soberbia al tratar de tener que decir algo como siempre vemos que los delincuentes o los psicópatas necesitan como sentirse reconocidos por algo que hicieron que es la manera que generalmente atrapan a los delincuentes. Y bueno, particularmente me gusta porque los cuentos me fascinan por lo breves que son este por la manera en que Edgar Allan Poe redacta como el mismo narrador va contando la historia muy cinematográficamente diciéndolo de alguna forma y te impacta el desenlace y al mismo tiempo te causa un poquito de miedo saber la parte que no se presenta como tal pero te la deja ver ahí misteriosamente y subliminar los sobrenaturales si el gato muerto era o no el que volvía. Y que me recuerda un poquito también un cuento que me encanta también por lo oscuro que es el de La Casa Tomada de Julio Cortázar que también es mi favorito. Así que bueno, quiero compartirlo con ustedes nada más rápidamente cuando termine de leer otro libro se los comparto también de nuevo para hablar algo también de los cuentos. Así que buena noche a todos. Gabriel, hay algo que me encanta de ese cuento que nunca olvidé cuando él inicia, mañana moriré pero hoy quiero contarles algo para liberar a mi alma de esta pesada carga eso lo leí yo hace como 40 años y no se me olvidó jamás. Yo leí este cuento yo creo que como 10 veces y no me canso porque siempre que quiero leer algo que me guste lo busco y lo leo nuevamente porque como le digo es una historia corta pero es súper tienes muchas cosas que sacarle, muchas cosas que hablar y realmente muy icónica porque Edgar Allan Poe escribió tantas cosas y este es uno de sus cuentos que ha inspirado mucho a otra gente más en este género, ¿no? Excelente, dos grandes que hay que leer y son cuentos como dice el breve, como dice el doctor Poe y el doctor Cortazo a deleitarnos con un fragmento de poesía del poeta de esta noche que es Federico Lorca con la doctora María Teresa Montejo que es nuestra asesora de buena lectura, buena visión desde su óptica San Juan siempre nos ha atendido y gracias doctora por todo ese apoyo que nos da para los lectores Buenas noches señora Aurita el poema se llama Gastela del amor imprevisto nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre nadie sabía que martirizabas un colibrí del amor entre los dientes mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simientes yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre 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 jardín de mi agonía tu cuerpo fugitivo para siempre la sangre de tus venas en mi boca tu boca ya sin luz para mi muerte Federico Lorca muchas gracias hermoso bueno entonces cierra nuestra fundadora Rosmery Tapia adelante Ros Buenas noches una vez más agradecerles a todos la presencia y a los que nos venden de las diferentes plataformas agradecerle también la presentación al escritor invitado Alexander J. Bermúdez bienvenidos todos que pasen excelente noche un fuerte abrazo